Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de UCI Deportes. El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, colocó a los celestes en los primeros lugares del campeonato. Tras una ardua campaña que inició desde los últimos puestos de la tabla de posiciones, los cerveceros están a un punto de llegar a la final, y hoy en conferencia de prensa, la mosca se refirió a la campaña celeste. Como muy buena, como muy óptima, estamos hablando de 14 partidos ganados, 6 empatados y uno solo perdido. Estábamos a 4 puntos del puesto 20 y a un punto del puesto 18. Entonces creo que hay que destacar no solo el buen juego que hemos tenido, el buen estado físico, la disciplina del equipo, sino también el carácter de querer salir de una situación complicada. Todo eso hace nuestro presente. Así mismo, Mosquera señaló que por el esfuerzo que puso el equipo a lo largo de la competencia, son merecedores para estar en la final. Cuando jugamos con la U, estábamos a 12 puntos ellos, y ahora ellos están a 12 puntos nosotros. No todos los años haces este tipo de campañas, entonces creo que así como merece Ayacucho, merece la U, nosotros también merecemos estar en la vuelta limpia. Sporting Cristal enfrentará este sábado 5 de diciembre a Ayacucho Fútbol Club desde las 2 de la tarde por la final de la fase 2. Si los bajopontinos ganan, pasan a la final, donde se medirán frente a Universitario de Deportes. Si en cambio los zorros logran dar el golpe, forzarán dos partidos más para definir quién chocará ante los cremas por la disputa del título nacional. Vamos ahora con los merengues. Federico Alonso y Alberto Quintero han sido claves en esta campaña. Ángel Comiso los necesita, tanto para la final como para la próxima temporada. En relación a lo segundo, se supo que el entorno de los futbolistas y la dirigencia estudiantil han sostenido varias conversaciones. Si bien existe voluntad por el defensa y el atacante de quedarse en la U, aún restan detalles para llegar a un acuerdo final. De concretarse, Alonso y Quintero serían los primeros en renovar. La excepción de contrato del Chiquitín y de Fede es a fin de que puedan completar la campaña con el conjunto crema y jugar la Copa Libertadores el próximo año. Nos ponemos ahora en modo blanquirrojo. Las eliminatorias estarán en receso hasta marzo de 2021. La selección peruana tiene en mente potenciar su ataque con dos delanteros, no solo para la competencia previa al Mundial de Qatar 2022, sino que también para la Copa América del próximo año. Es así que se manejan los nombres de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño. Ambos estarían en los planes del técnico argentino Ricardo Gareca. La bicolor necesita sumar refuerzos en todas sus líneas, sobre todo en el ataque, donde la veteranía de Paolo Guerrero y las constantes lesiones de Jefferson Farfán no garantizan una regular permanencia a largo plazo. El Bambino y el Santi podrían recibir el llamado de Gareca para enfrentar en marzo, el 25 para ser más exactos, al seleccionado boliviano, posteriormente el 30 del mismo mes a Venezuela, en partidos válidos por las eliminatorias de Qatar 2022. La blanquirroja nutriría de esta manera su delantera con dos arietes potentes, con buena definición y con hambre de hacer historia vistiendo los colores patrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!